Nos metemos rápidamente en Paligüe con el segundo compilado 18 Hoyos Metal Play el sábado y el domingo con frío, con salida de helada y estas son las imágenes. Bien, vamos con la segunda parte de lo que pasaba en Paligüe este último sábado y el domingo el torneo de amistad lo vemos a Héctor Romanielo pegando en el par 3 el hoyo 4, ahí pega Romanielo, pegador largo Bien, al medio de Green va a tener chance de Verdi y teóricamente si no comete ningún error grave va a poder atacar para y asegurar para un par Hugo Restivo en el tío de salida, ahí está Hugo Upa, la enganchó me parece un poco a la izquierda un poco a la izquierda, ahí va Uy, qué lugar difícil, ay, 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 qué feo que está el piso ay, qué piso feo, cuando venga no le va a gustar nada Carlos Fernández pegado también al tío de salida bueno, le pega un filazo rendidor corre la bola, bueno, por lo menos nos llegó a la banca va a poder atacar la bandera Eber Alonso que logró meterse en el podio el último sábado Upa, soccer Upa, Upa, Upa a ver, el otro fairway allá va fairway del 18 va a poder pegar por arriba de los árboles bueno, ahí van los cuatro Carlos Fernández, Romanielo Hugo Restivo ahí va Hugo Restivo que ya la empieza a ver no le va a gustar nada Carlitos Fernández de frente luego el tiro de salida corto bien, subió esquivó la banca que no es poca cosa bueno, a ver el tiro del hoyo Eber Alonso por arriba a ver a la banca y al agua bueno la peor combinación lo que tiene bueno es que esa banca tiene estaca blanca uy, que fe piso horrible para Restivo no, no le gusta nada que paluzada hay, ¿no? no le gusta, no le gusta no le va a poder entrar de abajo lo más factible que arriesga el filazo muy difícil, ¿eh? un tiro muy difícil tenía que pasar por abajo la pelota no, la agarró llena ¡jo! y a la banca y con agua ahí viene el tiro de Eber Alonso pudo jugar afuera porque la banca tenía estaca uy, que lugar horrible como lo está maltratando este hoyo a Hugo Restivo la pelota arriba de los pies puede salir cualquier cosa, ¿eh? bueno bien, no fue larga pero está arriba podría haber sido peor ahí va Hugo lo que pagaría Hugo por meter esta bola de afuera, ¿no? como mínimo tiene dejada dada ahí va el tiro bueno, no está mal final para Hugo uno yo que lo trató mal Romanielo para Verdi desde abajo ahí va Romanielo tiene pinta, ¿eh? no, corta corta la bola bueno, final para él vamos con Carlito desde arriba luego del approach está el grill mojado si no, uno diría que va a venir muy rápido parece buen toque opa bueno, la línea no la agarró nunca y ahora tiene un tiro de compromiso Ever desde arriba no creo que se equivoque con la velocidad mucho más viendo la de Fernández no, bien jugado la pierde por abajo pero bien jugado bueno, final para Ever considerando donde había quedado no se podía aspirar mucho más ahí está Carlitos que viene vendría a meter acá, ¿no? no está cerca, ¿eh? no es un pátter fácil pero a Carlos le dije no era totalmente metido bueno, y con él finalizamos la segunda parte del torneo de amistad este sábado y domingo en Paribu volvemos a Pago Chico para encontrarnos con la segunda parte de lo que se jugaba el sábado salidas simultáneas como todo el invierno y estas son las imágenes bien, nos metemos en la segunda parte de lo que pasaba en Pago Chico este último fin de semana con el torneo de amistad un 4-ball ahí lo vemos a Martín Ramón que hacía años que no lo veíamos es más la última vez que lo vimos era chiquito ahí está Martín que es el hijo de Fabián Agustín Bobrasni con ellos viene Nacho y Lázaro que también hacía mucho que no lo veíamos un torneo de 4-ball por el día de la amistad la pareja de Martín Ramón con Agustín han ganado mucho 4-ball ahí está Nacho hacía rato que no lo veíamos tan bien jugando con el Pater queriendo asegurar y queda bastante cerca vamos con Martín no es malo opa aseguró para el 4-ball la cancha en muy buena condición pese a los 4 días de lluvia queda totalmente dado final Agustín la juega desde arriba pero no agarra la línea todavía sirve es mejor que la de Ramón esa bueno metió por las dudas y ya no sirve la de Nacho y Lázaro así que levantan los muchachos bueno ahí está Damián Sansón vamos con el Toto en Tibero ahí juega el Toto bien agarrando Green Marcelo Antivero mientras Guian con su papá Claudio González en búsqueda del 8 y creo que por primera vez en cámara Soledad Ritaco la señora Damián Sansón ah no el torneo de damas el torneo de damas también la filmamos pero en competencia mixta mirá que buen tiro la mamá de Agustina mirá que buen tiro ahí viene Marcelo su hijo el Toto Damián Sansón y Soledad Ritaco que ya jugaron el par 3 y se van para el Green pausa comercial y enseguida volvemos